Hola amigos, soy Abel Sousa, pertenezco al equipo de Biotech, compito en la categoría de Memphis EIC y les invito a que me conozcan un poquito. Aquí se lo muestro. Comencé entrenando artes marciales, el siguiente paso fue coger algo de musculatura y al final me aficioné a las pesas. Tras unos cuantos años entrenando, vi que tenía una buena musculatura y decidí competir en culturismo. Practiqué durante tres años culturismo y al final por mi línea, mi estructura, decidí introducirme en el mundo de Memphis EIC y la verdad que fue un acierto porque empecé directamente a ganar a nivel internacional. La verdad que con anterioridad no conocía el mundo de la competición, pero a raíz de ver amigos compitiendo, me animé y la verdad que yo llevo una vida como si fuera un culturista, un competidor y simplemente fue dar el paso. Yo lo hice por hobby, a ver que tal se me daba y la verdad que directamente empecé a ganar. Comencé yo creo que como todo el mundo, a nivel regional, después a nivel de la comunidad y a nivel nacional. Eso como culturista. Pero la estructura, la línea que me gustaba, era realmente los culturistas profesionales, los Memphis EIC profesionales de Estados Unidos. Por lo que decidí ir al salto a Estados Unidos, simplemente para probar y tuve el acierto de ganar. A partir de ahí, quieres mejorar evidentemente, hice dos logros más, dos Olimpias, dos terceros puestos, con una preparación muy breve y muy rápida. Y ahora mi objetivo, evidentemente, sería conseguir el sueño que tenemos todos, conseguir el carnet profesional y poder viajar y vivir en Estados Unidos. La verdad que la forma que tengo de entrenamiento es muy tradicional. Se basa en entrenamiento con cargas. No realizo tampoco apenas entrenamiento HIIT, sino es un cardio lineal. Sobre todo en la categoría de Memphis EIC, nos basamos mucho en la alimentación. El entrenamiento, una vez tienes el físico, se trata de mantenerlo, perfeccionar evidentemente las líneas, pero yo creo que principalmente nos lo basamos en la alimentación. Desde que comienzo el día, mi primera toma de suplementos son BCAs cero, cero azúcares, L-carnetina, tirosina y cafeína con taurina. Después de mi cardio, realizo una toma de glutamina. Después, en mi primera comida, todas las vitaminas por separado. En mi segunda comida, consumo de ácidos grasos y CLA. Principalmente, mi pre-entreno favorito es Black Blood. Antes del entreno, vuelvo a introducir BCAs. En este caso, ratio 8-1-1. Y después del entreno, proteína, aislado, hidrolizado, de biotech, evidentemente, con glutamina. En la quinta comida, vuelvo a ingerir otra vez todas las vitaminas. Y en la noche antes de dormir, oye, otra vez glutamina. Uno de los consejos que me gustaría dar es que no hay prisa. Todo se hace con tiempo, con constancia. Las prisas no son buenas. No vale de nada tomar 300.000 suplementos al mismo tiempo, sino tomarlos cuando hay que tomarlos. Y lo más importante va a ser una correcta alimentación. Los excesos no son buenos. Tanto el sobreentrenamiento y el descanso es lo más importante. Una de las cosas que más me gusta de practicar este estilo de vida desde bien joven es el hecho de los conocimientos que he adquirido. No solo para mejorar físicamente, sino hábitos de vida saludables que a largo plazo y el día de mañana se notarán en mi salud. Y por otro lado, poder transmitir a las nuevas generaciones y gente más joven que yo cómo deben hacerlo. Bueno, quiero dar las gracias a todos por vuestro tiempo y espero que estos consejos os sean útiles. Y nada, nos vemos en la próxima ocasión. Un saludo, chao. Un saludo, chao.